Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este reino de desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. Ya el episodio número 52, comenzando una nueva decena de capítulos. Y en esta ocasión vamos a hablar de fotografía, de medio ambiente, de conservación natural. Y qué mejor que hacerlo con Tamara Blasquez, que es una de las fotógrafas que vaya, que tuve que seguir de un tiempo para acá. Porque sí, la verdad, creo que es una de las fotógrafas que está dejando una huella muy impresionante y muy gigante en el México contemporáneo. Y principalmente porque todo mundo cree que ya estamos en la réplica final de lo que conocemos como el mundo en realidad. Entonces, están dejando grandísimos archivos por si sí pasa eso, por si no pasa eso. Y Tamara, pues, literalmente está apostando a que no pase eso. A que no tengamos que sufrir la extinción eventual de demasiadas especies y una evolución forzada. Que obviamente nosotros no, pero sí, tratamos de dejar la bandera y pasarla a las demás generaciones. Tamara, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Hola, Rafael. Pues, muy bien, muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Perfectísimo. Tamara, me gustaría preguntarte cómo ha sido este recorrido. Si podemos hacerlo como en una especie de línea de tiempo. Y tú vas poniendo los hitos de cómo las cosas que han ido pasando en el pasado, pues, han formado este camino que tienes en el presente, ¿no? Uy, pues, bueno, yo creo que todo empezó cuando estaba chiquita. Cuando mi papá me regaló una de estas cámaras Polaroid, ya bastante viejas, ¿no? De las instantáneas. Entonces, ahí fue como que mi primer acercamiento con la fotografía. Pero igual desde niña siempre me atrajo mucho la naturaleza, los animales. Siempre me ha gustado mucho leer. Soy un poquito nerd. Entonces, desde chiquita estaba buscando libros, ya sea con dibujitos o sin dibujitos, información acerca de animales. Veía programas de Discovery Kids, que creo que ya no existe. Pero antes era un canal, pues, de Discovery Channel, pero justamente para... Tenía programas educativos muy bonitos. Crecí con la revista National Geographic. Y entonces, pues, ya cuando llegó este punto en la adolescencia de decidir qué hacer con mi vida, pues, yo quise seguir en este camino, ¿no? De estos fotógrafos, de estos videógrafos que por medio de ese trabajo artístico informaban acerca de lo que pasaba en la naturaleza y en el planeta, pero también inspiraban a actuar, a hacer algo por proteger toda esta biodiversidad, ¿no? Ya de ahí, en lo que fue como 2010, más o menos, me metí a estudiar. No, como 2012, después de otras cosas que pasaron en el entorno familiar, de que a veces, pues, pasa, ¿no? Sobre todo en países como México, de que terminas la prueba. Pero ya que pude justamente regresar a estudiar, empecé a estudiar fotografía. Después hice un voluntariado en uno de los zoológicos de la Ciudad de México, donde aprendí muchísimo sobre conservación. Pero de ahí como que se me abrió un poquito más el panorama de dónde seguirme formando, ya no nada más como fotógrafa, sino también en todos estos temas de biología, de ecología de la conservación, medio ambiente, temas urbanos también, ¿no? Y, pues, una cosa ha ido llevando a la otra. Mucho de mi trabajo en fotografiar especies, sobre todo urbanas, lo he hecho en zonas como Xochimilco. Y, de hecho, después de una salida de Xochimilco, se dio cierta situación en la que empecé un proyecto educativo sobre la fauna de la Ciudad de México, con base en las fotografías. Pero también cuando se empezaron los rumores de que iban a hacer un megaproyecto en la zona lacustre, como muchas fotos, y pues yo le tenía mucho cariño a ese lugar, las hacía ahí todo, dije, tengo que apoyar de alguna manera a los colectivos luchando, ¿no? Y ahí fue ya cuando me empecé a meter más en todo esto de la defensa del territorio, pueblos originarios, comunidades originarias, y comencé a aprender mucho más cómo se va relacionando todo, ¿no? De que ya la conservación de la naturaleza no es nada más animalitos y plantitas, sino que también involucra sistemas humanos, económicos, políticos, un montón de cosas. Y, pues, nada, ¿no? Yo creo que así he llegado al día de hoy. Genial. Es una aventura muy interesante, ¿eh? Porque literalmente, o sea, como que, no sé, como que no, podríamos decir que no cambió mucho el panorama, porque te anduviste como que en las cuestiones más cercanas, ¿no? Como que nunca cambió drásticamente el camino, y eso me parece muy interesante y muy genial. Y me gustaría saber en qué momento la fotografía empieza a tomar el papel importante, vaya, en tu vida y en tus proyectos, ¿no? Porque dices, bueno, aquí puedo comentar, puedo compartir mensajes, puedo hacer que esto llegue a más personas a través de la fotografía, o puedo llegar de diferente manera, ¿no? Tal vez no entiendan hablando o escuchando, pero tal vez sí viendo, ¿no? Observando. ¿Cómo es que le empiezas a dar ese valor a tu fotografía? Pues, justamente, mucho también de lo que ayudó fue que en 2012, hace 10 años más o menos, fue por estas fechas que estuve en una brigada de voluntarios, ¿no?, de la CONAMP, en una comunidad que se llama Benito Juárez, que está por la zona de Catemaco, en Veracruz, y me tocó mucho hacer el trabajo con niños, pues, estar conviviendo con la gente de la comunidad, que ellos, sin tener mucho conocimiento en biología, conservación y todo, rescataron una gran, una reserva para traer ecoturismo, y lo iban combinando junto con sus actividades comunitarias, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta de que, pues, por supuesto que hay barreras en cuanto a comunicar este cuidado del medio ambiente, ¿no? Primero, por el grado de analfabetismo que todavía se maneja en México y en muchos países de Latinoamérica, tristemente. Segundo, porque normalmente la ciencia no es accesible en general. Así tengas, a lo mejor tienes un doctorado, pero a lo mejor es en leyes, entonces, pues, no vas a tener acceso a la información sobre biología. Pero la conservación de la naturaleza nos compete a todos, absolutamente a todos, porque todos somos seres que habitan en este planeta que necesitamos cuidar. Entonces, no importa si eres doctor, no importa si eres abogado, astronauta, o lo que sea, es algo que te compete. Entonces, es muy triste que toda esta información como que esté reservada y no es muy fácil de entender, a menos que sea científico. Pero justamente, ahora sí que es muy cliché, pero las imágenes son un lenguaje universal y pueden hacer que toda esta información sea mucho más entendible y mucho más accesible. Un grupo de personas, y les explico. Ese es un bosque de pino, es un ecosistema chalala, chalala, con un clima así, o sea, pues, van a decir, ah, sí, pues, mucha información y, ok, sí, te entendemos, pero, pues, X. Pero en eso tú muestras, pum, una imagen de ese ecosistema con las plantas que viven ahí, los animales, las problemáticas que enfrenta. Y sin decir tantas cosas, ya entendieron así lo que está pasando. Y porque aparte también, aquí sí va a entrar también esta parte del sentimentalismo, ¿no? Que a veces dicen que en la ciencia no hay cabida para las emociones, pues, en la conservación sí. Y en la fotografía para la conservación todavía más. Porque van a ser esas emociones, ese impacto que le causemos a la gente, lo que va a romper con la apatía de, no, pues, a mí qué me importa o esto a mí qué me afecta. Y al revolver esas emociones es que vamos a hacer que la gente se inspire y se levante a actuar, ¿no? Entonces, justo como que las imágenes rompen esta barrera de, pues, sí, ¿no?, de lenguaje, de término, de todo eso. Y hacen como que un shock ahí en la conciencia medio fuerte y nos ayuda justamente a jalar a más personas. Ok, genial. Qué interesante todo eso que dices. Porque sí, en realidad tiene que ver mucho. La conservación de la naturaleza nos compete porque también somos partes de la naturaleza, ¿no? O sea, también nos podemos extinguir. Entonces, hacia eso vamos, ¿no? O sea, no solamente somos los cuidadores nosotros, sino que también nos debemos de cuidar. Y respecto a esto, este mensaje que dices, que compartes siempre, pues, ha ido siendo parte también integral la gestión de todo tu trabajo, ¿no?, de tus proyectos, de tus fotografías. Y lo escuchaba en otro podcast donde tuviste la oportunidad de estar. No es lo mismo llegar y presentarte con, he ganado tantos concursos de fotografía a presentarte sin los concursos de fotografía, ¿no? O sea, sin esos nombramientos. Entonces, sabes que tiene que jugar un papel importante el reconocimiento para poder tener un poquito más de, vaya, de poder acceder a las diferentes oportunidades que buscas, ¿no? ¿Cómo ha tenido que ser toda esta gestión a lo largo del tiempo, Tamara? Sí, pues, justamente, pues, la fotografía al final es un arte. Entonces, mucho de lo que te va a dar renombre o, como, ¿cómo decir esto? Entonces, de alguna manera, si a lo mejor no cuentas con una certificación formal o una educación formal, pues, van a ser estos logros que tengo. En el caso de la fotografía, tanto de naturaleza y conservación, últimamente hay muchos concursos, ¿no? Hay algunos que son ahí medio raritos, otros que son los de renombre. Esos son a los que hay que siempre estar apuntando, ¿no? Porque van a ayudarte cuando tú ganas o eres finalista o te posicionas de cierta manera. No nada más están apoyando tu conocimiento técnico en cuestión de fotografía, sino en el caso de foto de naturaleza también nos ayuda a ver que el fotógrafo sabe lo que está haciendo con respecto al mundo natural, al trato con los animales, al mensaje y al discurso que está dando. Y eso también acompañado con publicaciones en medios de comunicación que sean... Se me fue la palabra, ¿no? Pero creo que me doy a entender, ¿no? De estos que sean certeros, que sean de renombre también, ¿no? Mucho de la fotografía de conservación lo que hace es no nada más hacer estos registros bonitos que ganen estos concursos, sino contar historias para como que de la mano con el fotorreportaje, ¿no? Generar este tipo de materiales gráficos y escritos que se puedan publicar en revistas, medios de comunicación importantes, que lleven una historia, una información junto con fotografías, ¿no? Entonces, pues tú tienes que ir buscando justamente tener estos hitos, ¿no? Como bien decías. Entonces, es importante que al inicio de tu carrera, si te concentres en dominar la técnica fotográfica, dominar el equipo que tengas, el que sea, da igual si es el más caro o el más barato, no importa. El punto es que lo domines a tal grado que tú puedas generar maravillas con ese equipo. Que puedas, a través de una imagen, relatar emociones, relatar historias, relatar momentos que generen audiencia, que cuando un juez de un concurso lo vea, diga, esta se lleva el oro porque nunca he visto algo así, es algo nuevo, es una propuesta fresca, el dominio en la técnica es maravilloso y el discurso que me está dando en palabras, tanto en la foto, sí están unidos, ¿no? O sea, sí tienen que ver. Por ejemplo, yo podría decir, esta es la rana tal y pobrecita está en peligro de extinción y, no sé, por la contaminación tiene muchas enfermedades, pero pongo una rana en una, es decir, pues tiene mucho que ver lo que me estás contando con la imagen, ¿no? Entonces, como que aprender a relatar de una manera que todo tenga sentido y luego, aparte, que aprendas a redactar, a hacer estos artículos e investigaciones periodísticas, por así decirlo, te va justamente a ir posicionando mucho más, va a ayudar que, digo, en un mundo capitalista necesitamos a veces la ayuda de marcas también, ¿no? Que marcas te ayuden y te apoyen, sobre todo en una carrera tan cara como es la fotografía, pues tener el backup de una marca de equipo, pues que te presten equipo y que ya no tengas tú que estar invirtiendo tanto, pues es una ayudota, ¿no? Pero todo esto justamente te va haciendo también una persona confiable, también va haciendo que tu reputación como fotógrafo, conservacionista, activista, educador, vaya creciendo, ¿no? Y que no seas nada más, pues una personita X que se apareció y que ya se crea autoridad, ¿no? O sea, tiene que ver algo que te respalde. Si puedes tomar, en el caso de la conservación, cursos de universidades u otras asociaciones, ONGs, todo, que validen tus conocimientos en biología, ecología, manejo de fauna, lo que sea, pues también, ¿no? Se ayuda mucho que hayas tenido colaboraciones también con universidades, instituciones, gobierno, inclusive si se da la oportunidad, ONGs, eso también va formando justamente esta reputación, este currículum incluso, que pues te va abriendo más puertas, te va generando más trabajo y te va generando, pues sí, ¿no? Que la gente confíe en ti y en tu trabajo, que te vuelvas incluso hasta un referente, por así decirlo, para no decir influencer, que no me gusta mucho esa palabra, pero por lo menos referente, digamos, ¿no? Y justamente va a hacer que tu audiencia confíe en ti y en lo que estás diciendo. Pero algo muy importante también que he aprendido a lo largo de esta gestión es justamente tener una ética profesional bastante fuerte en cuanto a mi comportamiento con los animales y ecosistemas que estoy fotografiando, ahora sí que los típicos de no maltratarlos, no forzarlos a una foto, no ponerles comida, si se puede hacer la foto bien, si no, ni modo, ¿no? Pero casi, casi no tener contacto con ellos y también con las personas con las que colaboran. Defensores del territorio, preguntarles si se les puede fotografiar, si puede salir su rostro, qué se puede decir de ellos en el artículo, que no se puede decir, todo esto, ¿no? Y siempre ser honesto en cómo hice mis fotos, cómo logré tal foto, qué hice en tal lugar. Todo eso también va juntando a que tengas una credibilidad muchísimo más fuerte. Ok, tremendamente interesante todo lo que compartes, Tamara, porque sí, en realidad, lo último que dijiste me parece muy interesante, ¿no? O sea, somos, bueno, las personas que se dedican a eso, que les gusta hacer esto, ¿no? O sea, somos espectadores 100%, ¿no? O sea, no vamos a tratar de manipular el contexto y acomodar al animalito así y darle comida para que aparezca o estarlo buscando, ¿no? Tenemos que ser la gente menos estresante dentro de ese ecosistema para poder, este, pues capturar la foto como la buscas, ¿no? Que sea natural, literalmente. Y, bueno, Tamara, antes de pasar a las preguntas finales, me gustaría preguntarte acerca de todos estos diferentes proyectos que, vaya, que sabes que vienen, ¿no? Y que están frente a tu puerta o un poquito más lejanos, pero tú sabes hacia dónde dirigirte, ¿no? Y, por ejemplo, recientemente compartiste que vas a estar en el libro Riqueza Natural de México, ¿no? Por ejemplo, vas a estar en un compilado de muchísimas fotografías que tienen que ver con la conservación, con la biodiversidad del país. ¿Hacia dónde te lleva tu fotografía? ¿Hacia dónde vas? Pues, mi fotografía siempre va a estar enfocada a la conservación de especies, ¿no? Primero, con este proyecto de Fauna de la Ciudad de México, que es educativo, con base en las fotos, hago talleres en escuelas, exposiciones de foto, pero que no son como nada más para mostrar el trabajo, sino para que la gente las ve, pueda aprender de la fauna con la que coexistimos y ellos también en turno unirse a diferentes acciones, ¿no? Porque también doy tips, ¿no? De que, pues, se puede poner macetas en la calle con flores para polinizadores, flores nativas, o sea, cositas que sí son tangibles, que sí se pueden hacer. ...colaborando con más colegas cada vez más, como con este libro justamente, ahorita también soy embajadora de Sony, entonces ahí también vamos a traer proyectitos en puerta, desde talleres, porque ahora sí que se malentiende un poco a veces en estos rubros artísticos, científicos, de que todos son competencia y tienes que cuidarte para que no te quiten el pan de cada día. En la conservación, no. Aquí entre más seamos mejor, pero igual, también con éticas hacia el colega, o sea, no porque entre más seamos significa que le vas a poder robar la idea del proyecto a fulanito. No, 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 o sea, tampoco, ¿no? Colaborar, bien. Entonces, voy a estar en Oaxaca la próxima semana justamente colaborando con un colega, documentando la fauna de allá y todo el contexto biocultural de la zona, que es muy, muy rico. Vienen también otras colaboraciones, por ejemplo, con el Festival de Fotografía Internacional en León. Entonces, también es como que irle buscando. Y esta parte a mí, de hecho, me ha costado mucho trabajo porque eso, aunque no parece, soy una persona muy introvertida. Entonces, luego como que generar estos lazos y estas redes, híjole, ha sido, me ha generado ansiedad, me ha generado estrés, luego no he sabido para dónde moverme y todo. Pero, colocando puertas, mandando mensajitos y se van abriendo poquito a poquito, ¿no? Y se van generando redes y lazos muy, muy bonitos. Y, pues, de ahí salen muchas oportunidades, ¿no? También como estos lazos con demás activistas, defensores del territorio, por medio del trabajo fotográfico, siempre les podemos apoyar, ¿no? O sea, en este caso, de este tipo de fotorreportajes, por así decirlo, de contar las historias de estas personas, de realzar su voz, es importante que el fotógrafo no sea el centro de atención, sino esas historias, esas personas. Entonces, nosotros somos un apoyo para que más gente los vea y los escuche. Y se hacen relaciones muy bonitas que van muy fuera del ego, sino más bien con un interés a corto plazo. Esos son algunos de los objetivos. Realmente también es una carrera que al azar que van saliendo cositas por ahí cuando menos te lo esperas. Entonces, pues, a ver también qué nos va saliendo el próximo año. Ok, perfecto. Muy, muy interesante escuchar todo lo que dices. Es realmente shockeante porque sí, usualmente se pone muy poco en tela de juicio todo lo que comentas, ¿no? Y todo lo que dices, ¿no? Que es necesario comentar. Pero ahora, Tamara, vamos a pasar a las preguntas finales. Son un poquito más, son un poquito menos trascendentales estas preguntas. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el amarillo. Ok, genial. ¿Tu animal favorito? El águila real. Genial. ¿Tu música preferida? Rock. Genial. Tu primera fotografía, la que digas, esta fue mi primera fotografía. Mi primera fotografía fue cuando tenía como siete años cuando me regalaron esa camarita Polaroid y fue de mi perrita. Ok, genial. Qué buen recuerdo, ¿eh? Sí. Y bueno, este espacio es un espacio libre en el que los invitamos a las personas que siempre nos acompañan a que nos regalen algún mensaje para el episodio, tal vez algo que se quedaron con las ganas de compartirlo y nosotros no le dimos puerta a la hora de preguntárselos. Alguna impronta que anden siempre, ¿no? En la boca. Pues, no sé, lo que me gustaría compartirles sería que si van a dedicarse a este tipo de fotografía, recuerden que va más allá de nada más hacer un clic y subir la foto a Instagram o a Facebook o cualquier red social, sino que involucra también un estudio de nuestros sujetos, fauna, flora, humanos, ecosistemas y tratemos de llevar esas fotos más allá. Por ejemplo, hace unos días en una de mis redes en TikTok daba el ejemplo que yo tenía que si fotografías a la fauna que está siendo atropellada en una carretera en tu localidad, a lo mejor puedes generar con esa foto un acervo que puedas llevar a tus autoridades locales para una propuesta de hacer pasos de fauna y eso ya sería hacer foto para la conservación. Hacer fotos bonitas y solo subirlas a redes o buscar ganar concursos, publicarte esa foto de naturaleza. Si hay como una sutil diferencia, entonces sería más que nada como que eso y los invito justamente a meterse más a la foto de conservación porque necesitábamos más contadores de historias, más gente generando cambio a través de las imágenes, generando presión social y buscando un mundo mejor tanto para los no humanos como para los humanos porque al final de cuentas como bien decías Rafael, todos somos parte de la naturaleza y sin la naturaleza todos nos vamos a extinguir sin excepción, entonces tenemos realmente que hacer un esfuerzo y las acciones individuales sí cuentan, a veces parece que no pero a la larga sí van a contar entonces pues nada yo los invito a unirse a esta lucha a siempre estarnos apoyando colaborando y aprendiendo todos juntos para salir adelante como especie. Genial, tremendo mensaje muy inspirador en lo personal muy inspirador y bueno, Tamara, ¿dónde podemos encontrar tus proyectos, todo lo que tú haces, compártenos tus redes sociales? Claro, me pueden encontrar en Instagram, Facebook, TikTok y todavía les sigo medio agarrando la onda a estas cosas nuevas y Twitter como Tamara Blasquez Haik igual mi página web www.tamarablasquez.com y cualquier cosa siempre a sus órdenes, dudas, mensajes, lo que gusten compartir pues con muchísimo gusto. Sí, yo confirmo eso, Tamara es una persona muy amable, supervierta a cualquier tipo de colaboración entonces síganla en sus redes sociales si quieren aprender de ella pues quizás si algún tallercito se puede abrir para todas las personas por ejemplo, ¿no? Y bueno, nada más, muchísimas gracias a Tamara, muchísimas gracias a todas las personas que llegan hasta este momento, compartan el episodio, compartan todos los que ya han salido y compartan los que van a venir. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.